Tras conocer las pruebas aportadas por la Fiscalía Local, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Cauquenes condenó a los acusados Miguel Bastías Vallejos, Bastián Bastías Vallejos, Estefany Bastías Vallejos y Ana Vallejos Hidalgo como autores de dos delitos de homicidio calificado y hurto, sumando poco más de 58 años de cárcel efectiva. La primera corresponde a penas individuales de 12 años y 183 días de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos en calidad de autores del delito frustrado de homicidio calificado perpetrado en junio del año pasado en Cauquenes. Los jueces también condenaron a los hermanos Bastías Vallejos y Vallejos Hidalgo a 818 días de presidio, el pago de una multa de 11 UTM cada uno como autores del delito consumado de hurto simple. Mediante un comunicado de prensa firmado por el Consejo Regional del Colegio Médico, se denuncia que los hospitales de todo el país, incluyendo por cierto los de la región del Maule, están pasando por una crisis presupuestaria. Hemos realizado conversaciones a nivel nacional y local, el discurso es el mismo, estamos pasando por una severa crisis en el presupuesto, tanto es así que los recursos para los hospitales públicos del Maule solo durarían hasta noviembre y no habría apoyo del gobierno regional, señaló la presidenta del Colegio Médico en el Maule, Carolina Rodríguez. Siempre hemos escuchado desde Hacienda que salud debe mejorar su gestión e increíblemente para ello entrega menos recursos de los que se necesitan y lo que hay lo traspasan en cuotas. El Maule ocupa el puesto 27 de 29 en el ranking de eficacia hospitalaria del compromiso de gestión. Con esta forma de entrega de los recursos vuelve aún más difícil una mejor gestión, dado el encarecimiento de insumos, la complejidad de los pacientes y de las camas, todo esto impacta en el gasto de la salud pública, agregó el comunicado. En medio de este escenario el Colegio de la Orden solicita que el Ejecutivo pueda instruir al Ministerio de Hacienda para que se traspasen los recursos que se requieren y así entregar la atención que necesita la población de aquí a diciembre, sin tener que lamentar fallecidos por dicha carencia. Además, se pide que la Ley de Presupuesto 2025 reconozca el déficit estructural en salud y lo resuelva para no vivir en estos vaivenes económicos. En el trimestre móvil julio-septiembre de 2024 la tasa de desocupación fue de 7,9% contrayéndose 1,7 puntos porcentuales en 12 meses. En el mismo lapso, la estimación del total de ocupados aumentó 1,8%. El aumento de los ocupados estuvo incidido principalmente por los sectores de administración pública, servicios administrativos y otras actividades de servicios. La tasa de ocupación informal se situó en 31,1%, variando negativamente 1,4 puntos porcentuales. El aumento de las personas ocupadas se vio incidido principalmente por los hombres, que aumentaron en 5,943 puestos de trabajo en un año, lo que equivale a una alza de 2,1%. Por su parte, las mujeres aportaron con 2,937 puestos de trabajo en un año, lo que tradujo en un aumento de 1,4%. La fuerza de trabajo se estimó en más de 551.000 personas, registrando una contracción de 0,1% en 12 meses.